Agonía en tu cabeza, agónicos momentos que te hacen hundirte en lo más profundo. Agonía por el vivir de nuestros días, besos, el decadente evolución hacia la nada. Humanitaria crisis ponen énfasis en un sinfín de estupideces y sentidos. Ninguno, bucle interminable del cual no se aprenden más que envidia. Materialismo, cuchillas, cortantes, dividen poblaciones. Todas luchas entre clases, no entre pueblos. Por favor, unión de sentimientos musicales. Tal vez salven la carestía de emociones globales. Toma el sonido de este, lo lamento por ti, lo lamento por mí. Lo lamento ya por casi todo lo que conozco, por el latín, por el infarto, por el faquí. Y el 84, estado bajo el poético, resurguir profético de los entreactos. Bajo entre ambos bandos, cultura avanzada, según pa' quién me dio crees. Una farsa son, harapo, tropa vieja, resto, perdido. Se me fue o me robaron, el respeto por mí mismo, por los demás no. No lo creo, evitaré hablar contigo en ausencia de unos cuantos, por si se va. Palabares mentales, con la bardiendo mientras caen lágrimas. Agónico, me suelto una de esas cuantas por ahí. La terminología abstracta de él me quedo a gusto. Agónico, trapo, harapo, resto, fuera, ah. Es hecho. Agónico, me quedo por aquí, agónico, me quedo por aquí. Agónico, me quedo por aquí. Farsa, pastel barato, harapo. Agónico, me quedo por aqui Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.